¡CALOR! ¿Qué tal? Buenas noches, estamos aquí en el Barcela con Eduardo Bacteria para hacerle una entrevista para hablar de los poetas de la Falco. Él es una persona que ahora está inmiscuida en todo esto de la cultura, de conciertos, representaciones poéticas y mucho acá en este Barcela que apoya bastante a mucha gente poética. Nosotros somos amigos de John Martín y de Juanchi y ahora queremos hablar de algo con Leonardo Bacteria, que es el líder de la banda Pestaña. Vamos a comentar algunas cosas. También hace unos momentos me estaba diciendo que está escribiendo cuentos, que ha escrito unos relatos así bien sordidos y queremos hablar sobre eso. Obviamente también se trae en el Palcín Poeta de la Falco. Así que estamos con Eduardo Bacteria. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola, Primo. Hola, Richi. Hola a la gente que lo vea. ¿Qué le puede decir a la gente? El Barcela está apoyando bastante a la escena musical. Siempre veo que hay conciertos, movimientos poéticos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Todas las bandas que deseen tocar, que no sean bandas que hagan sin covers, que esas bandas para entretener al público, sino que hacen expresión real, arte real, tienen las puertas abiertas del bar para el concierto. El bar les brinda las mejores condiciones del centro de Lima, ya que el bar cuenta con equipos, parlantes, batería, amplificadores, por lo cual prácticamente el grupo la única inversión que tendría que hacer es la mínima, que es su personal que le cobre la puerta, etc., o cobrar gratis si quiere. El bar está abierto para todo tipo de presentación poética también, literaria y performance. Los días viernes con John Martínez se hacen performances y además apoyamos al rock también de la manera tradicional que es libando. O sea, mediante las pantallas, en esa momentación de Oasis, por ejemplo, se pone todo al gusto del cliente. Claro, es un local bien agradable, ¿no? O sea, está en Perno, centro de Lima, en Plaza Martín, es un lugar bien céntrico. Así es. Es un local que da gusto venir porque, o sea, en realidad, uno puede venir y partir momentos agradables, ¿no? Hay un bar surtido, hay muchas cosas interesantes. El bar Sela yo creo que es el punto ahora de reunión de mucho de la cultura y de la gente poética de Lima, ¿no? El bar Sela fue un bar muy reconocido en los años 50 o 40, me parece. Venía aquí gente como Vargas de Osa y otras personas. Y Juan de Dios, que es el dueño local, quiso retomar y devolverle a dar ese nivel cultural, ¿no? Y el bar lo está poco a poco dando, ¿no? Acá no se discrimina a nadie, han tocado grupos de hip-hop, grupos de metal, grupos de punk. Es más, se le ha dado espacio a los grupos de anarcopunk, que son generalmente discriminados de cualquier tipo de local, ¿no? Acá se les permite tocar a Morbo, a Generación Perdida, a Rata Rabiosa. Es una muestra de la cultura local, ¿no? O sea, que están con ganas de apoyar a esa escena, ¿no? Claro, lo que acá no vas a ver es, pues, este tributo a los 60, tributo a los Beatles. O sea, cuando se ha hecho eso, se ha hecho porque, bueno, el grupo se ha comprometido también a presentar temas propios, ¿no? Pero aquí es eso, ¿no? Pero aquí es eso, ¿no? Y abajo también los días viernes es conversatorio, poesía, este, performances, de todo tipo y de toda índole, ¿no? Y también, este, el bar también ya ha apoyado a lo que son, este, grupos extranjeros. Acá ha tocado Anarquía Tropical de Chile, ha tocado Aerolíneas Federales de España, Área Bordro de España, eh, la Honorable Sociedad de España, y ahora va a tocar DJ Top y DJ Belín, este, que son de Argentina, en agosto también, van a estar aquí. Leonardo, tú estás... En octubre, perdón. En octubre, ¿no? Leonardo, ahora, puedes, tú has estado metido en el underground hace muchos años, ¿puedes hablar algo al respecto? Yo sé que tienes un grupo Insumisión, después Pestañas, pero puedes hablarnos así de tu incursión en el underground, cómo comenzó, eh, todos esos proyectos que, de repente, han quedado en el tintero, otros que, realmente, han florecido. Puedes hablarnos sobre eso, sobre toda tu incursión underground, porque tú te consideras siempre underground, ¿no? Siempre, el otro día estaba escuchando una grabación, un tributo que hubo de... El sello de los Berruga, ¿cómo se llama? Estás escuchando un tipo... La letra con un rock que entra. Claro, hay una canción que cierre ese disco en el que tú, este, Insumisión rompe, ¿no? Porque, o sea, es Leobacteria, no es como Insumisión, es un proyecto tuyo personal. Se llama el Paladar del Conejo, así me hago llamar cuando soy solo, ¿no? Solo, ajá. El Paladar del Conejo es una pista y mi voz. ¿Por qué? Porque es una manera, también, de romper con el estereotipo de que siempre tenga que haber una banda, ¿no? Entonces, es un poco también como el Hip Hop, que es una música que solamente usa pistas y rapean encima. Entonces, es un concepto similar al del Hip Hop. Pero las letras son fuertes, ¿no? Las letras son contestatarias. Sí. Las letras son así... Contestatarias, sí. Pero siempre con sentido del humor, también. Con sentido del humor, ¿no? Sí. Eso es lo que siempre Pestaña hizo, ¿no? Pero háblanos de Insumisión. ¿Qué es el proyecto Insumisión? Ahora actualmente. Insumisión está muerto. Ya. Murió porque Pestaña lo mató, así, por decirlo de algún modo. No, o sea, yo dejé de tocar en Insumisión para armar Pestaña. Ya. Lo cual no me arrepiento porque para mí Pestaña es lo mejor que he hecho musicalmente y lo que más me ha llenado, lo que mejor me ha ido, creo, en todo. Pero ha tenido muchas críticas también, ¿no? Sí, bueno, es que... Sobre todo por eso de que tú dices del vacilón, de letras que no tienen mucho mensaje, que hay letras así bien... Sí. Cómicas, ¿no? O sea, por eso la gente que quería que sigas con ese rollo cuestionador, de repente, pero a ti te llegaba altamente eso. Tú querías hacer la música que tú querías hacer, ¿sí? Sí, porque... Eso es lo que yo leí en una entrevista que te hicieron en el Perón en la última página en la que decías que Pestaña había llegado hasta su límite y por qué ya no iba más allá. O sea, ¿puedes explicar sobre eso? No, no, a lo que yo me refiero es que Pestaña ha tocado su techo de popularidad, pero por culpa de los medios. O sea, porque, por ejemplo, ahorita hemos sacado un disco en México, ayer... ¿Cómo se llama el disco? Se llama Four Way Vol. 1. Ya, y eso podemos encontrarlo en la red ahí. Todavía no está. Ah, está caleta. O sea, está editado en México y ya llegarán pocas a Perú, no sé, en un mes... ¿Y de repente harán alguna presentación con Pestaña próximamente? Sí, sí, sí. Y lo más probable es que en esa presentación toque con Adri Bainí de nuevo. Ah, de nuevo. Porque Adri Bainí ahora está de solista, ya como que se han distanciado un poco, ¿no? Ella tiene un rollo muy light para lo que yo quiero hacer, ¿no? Y... no, no... Ella formó parte del Paladar, grabó el disco, pero luego, digo... Los problemas eran que uno quería venir a tocar aquí, Cancelo Imperial... Ya. Porque se siente, pues, una chica famosa, diva, hecho que el otro, ¿no? Y, bueno, es una manera de ver las cosas, pero no son las mías, ¿no? A mí me gustan las chicas, pues, que chupan en la calle, que chupan ron... Bueno, es chuparrón, pero no la gente elitista, ¿no? Bueno, simplemente eso fue la razón por la cual primero dejó Paladar y luego se ha dedicado demasiado a su proyecto y no tiene tiempo para Pestaña, entonces, pues, por eso Pestaña sí, porque yo no voy a matar a mi banda por ella, ¿no? ¿Y qué nos puede decir de Amanda Veneno? No, de esa tipa sí, yo... pienso que es... Adri Bainilla dice que ella ha creado un monstruo llamado Amanda Veneno, yo también pienso que yo también creí un monstruo y... O sea, te sientes como... Ni yo ni Adriana podemos firmar a esa mujer con una buena... con una buena impresión. Es una tipa con un rollo totalmente... forzado, estúpido, este... Destructora de bandas, porque destruyó a Pestaña y destruyó Sonoradio, entró Sonoradio y lo destruyó, o sea... Es una tipa, pues, que se encarga de destruir grupos, o sea... Y aparte que fue un error tocar con ella, ¿no? Y su carrera solista, aparte, es horrenda, o sea... O sea, que ahora lo que tiene ese móvil, ese hijo que está en México y próximamente se presentará acá, eso es lo que tienes ahorita en mente, ¿no? Pero estamos hablando de unos instantes que también estás escribiendo, Dice que estás escribiendo unos cuentos sordios. A raíz de que estabas viendo unas publicaciones, creo, en Perú 21, que eran de cuentos de terror, que te parecieron horrendas. Me comentaste hace un tiempo que vine por aquí que te parecía que todos los escritores ahí eran muy forzados. Y a raíz de eso, ¿o tú ya escribías antes? No, 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 este... Justo, qué bien, te cuento una anécdota. El sábado me encontré con Osvaldo Reynoso. Ah, con Osvaldo Reynoso. Que no es cualquier persona, ¿no? Claro, claro. Y le digo, Osvaldo, este... Qué gusto verlo, este... ¿Cuántos años de los inocentes? 50, me dice. Le digo, le pedí su correo, ¿no? Estoy escribiendo literatura sucia, repugnante, ¿no? Ya. Me interesaría hacerle llegarlo a usted porque a él también va por esa onda y recibir su comentario, ¿no? Y le dije, me lo dio muy amable y le pregunté, señor Reynoso, una pregunta. ¿Qué opina usted de la colección sobrenatural del plan lector que está publicando correo, ¿no? Y Osvaldo Reynoso me dijo, literalmente, que era un insulto a Poe y a Lovecraft? Ajá. Y que estaban dándole mierda a los niños y que se querían darles buen terror peruanos. Había una mitología andina muy larga, muy grande, muy profusa, que había mejores narradores, ¿no? Yo le comenté, podrían hasta reeditar este... a Clemente Palma, le dije, ¿no? Tantas cosas, pero es que... y yo le dije a Reynoso, y lo peor es los cuentos de Ampuero, le dije. Es que Ampuero no es un narrador, pues me dice. Ampuero es un periodista. Entonces, viniendo de Reynoso, ¿no? O sea, yo no soy el único que está equivocado, entonces, ¿no? Pero sí, son tan malos los cuentos y yo soy una persona fanática del terror, ¿ya? Este, en eso coincido mucho, quizás la persona con la que más comparto esa afición es con este tipo de flagelo clériga con Rubén. Siempre hablamos mucho de terror, somos muy fanáticos de Lovecraft, sobre todo, ¿no? Odiamos a Derleth, eh... Totalmente entendido, o sea. Sí, bueno. Soy fanático de una colección de serie B, o de terror basura española, que se llama... Ah, la que tenía los monstruos. Los monstruos, claro. Pero que sin embargo, a pesar de que es serie B, en los 80 salió eso, ¿no? Sí, pero hay unos cuentos que son realmente buenísimos. O sea, hay un tipo que se llama Pedro Montero, ahí que escribe, que ese tipo es un genio. O sea, yo estoy buscando contactarlo para reeditar, todos sus cuentos en dos volúmenes. Y aparte hacer lo mejor de esa colección en dos o tres volúmenes. Porque es una maravilla lo que escribe, ¿no? Entonces es una cosa que pienso hacer más adelante, reeditar libros, ¿no? Pero a raíz de estos cuentos tan asquerosos... O sea, pero eso es parte de tu vida. ¿Cómo es que...? O sea, tú siempre tenías... Has leído eso, pero... Recién se te ha dado por escribirlo. O sea, quieres escribirlo, quieres ponerlo en blog... Sí, sí, todo el libro. Toda la vida se dice que no tenía el don para escribir un cuento. Pero ahora sí, lo he escrito en tres semanas. ¿Cómo se llama ese cuento, me dijiste? Se llama Patricia y yo. Ya. ¿Y de qué hablamos más o menos de ese cuento? Es sobre un tipo que lleva una vida sexual muy profunda. O sea, tiene mucho sexo con muchas mujeres. Ya. Y con muchos travestis. Ah, es un tipo promiscuo. Es un tipo promiscuo, pero no es un tipo feo, ¿no? Simplemente es un tipo promiscuo que se acuesta hasta con lo que... Con todo lo que se mueva. Con todo lo que se mueva, ¿no? Pero no con hombres como tú y como yo, sino con travestis. O sea, tiene una fijación con los travestis. Y es un fetichista, ¿no? Por el sexo. Algo parecido a Giancarlo Guapaya. No sé quién es Giancarlo Guapaya. Ah, no lo conoces. Bueno, es un poeta que también me comentó una cosa sobre eso. Bueno, yo también soy muy fetichista y soy muy sexual. A mí me encanta el sexo y me encanta, sobre todo... Yo tengo el proyecto Trunco de una película de serie B que pienso hacerla en algún momento. Ojalá, yo quiero ver si el cuento rinde... A ver si ahí tiene buenos comentarios. Si alguien me puede financiar, aunque sea con dos mil dólares y si pudiera hacer el proyecto, ¿no? Hace un momento me contaste que también querías hacer una performance así como una mujer y un travesti y hacer una... ¿Cómo me dijiste antes? Sí, básicamente una performance que pienso hacer... después que publique el cuento, que pase un mes y medio o dos y que la gente ya haya entendido, asimilado, poder hacer un conversatorio sobre... sobre lo que es cultura basura y... el cuento en sí y luego hacer una performance que solamente va a poder ser para mayores de edad, ¿no? Más allá no puedo contar porque también la idea es que lo vean, ¿no? Claro, claro. Pero sí va a ser algo, yo creo que bisexual, abiertamente, ¿no? Ah, qué interesante. Esperemos que algún fragmento o algo nos dé para el poeta del asfalto para moverlo entre la gente del underground. Encantado. Si no firmo con Alfaguara, creo que... Claro, no, nos puede dar lo que sea un extracto o algo para... Va a estar... Va a estar interesante, ¿no? Va a estar en Creative Commons, ¿no? Va a estar publicado en un blog, en algún lado, para que la gente se lo pueda bajar y leerlo, ¿no? Son 14 hojas, o sea, que lo pueden leer en internet también. O sea, no cansa la vista leer 14 hojas porque yo lo he revisado y ahorita me lo está corrigiendo John Martínez y ni bien me lo entregué, lo subo, ¿no? Claro, claro. Está haciendo un proceso, un proceso de corrección en este momento. ¿Y qué otros planes más, Leonardo? O sea, ya nos has contado de tu disco. ¿Sigues acá trabajando de promotor cultural en el Barcelona? Me estás apoyando aquí también, ¿no? Apoyo acá. Me dedico también a lo que son conciertos internacionales. ¿A qué empiezas a traer próximamente? El 6 de octubre toqué a Chimo Bayo, en Lima. Claro, eso es algo tecno, ¿no? Con Denise Murs, también de Argentina, y con Keao de Argentina. Un festival de música tecno. Y luego, este... Seguir con eso, ver lo de la película y... Yo armé una recopilación histórica, que fue lo de la antología del rock subterráneo, los mejores grupos de rock subterráneo, que es algo que no se había hecho, que estaba desperdigado, ¿no? Y se ha juntado, pues, a gente como autopsia y nos he metido a todo lo que he podido, ¿no? Y estoy viendo hacer la segunda parte, o de repente también hacer la historia de la música electrónica hecha en Perú, o de repente también la historia de la música Green Noise en Perú, o también una antología de pop peruano. O sea, estoy realmente... Estás así, como un pulpo ahí, buscando proyectos. El problema es el dinero. El proyecto es que no hay una financiación efectiva. Esto de rock subterráneo me lo sacó un sello que se interesó, y por eso es que el disco se vende también en Phantom, a 30 soles, 45 soles, pero que también lo puedes comprar en Galería Brasil a 15, 16 soles, ¿no? O sea, está para todos los bolsillos. Sí, está para todos, ¿no? Entonces, hacer esto... Pucha, seguir con pestañas, con el Palabar del Conejo, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Con los proyectos musicales y literarios, ¿no? Hagamos un corte ahí. A ver, ahora, digamos...